Estás disfrutando Caripeo Extremo. Ya regresamos señoras y señores, gracias a todos ustedes. Hoy en esta mañana, como ya lo habíamos dicho, nos acompañan los amigos, las autoridades municipales directamente del municipio de San Francisco, Telixlahuaca, Oaxaca. Es perteneciente al Valle Teco, por este lado, así que por allá le damos la más cordial bienvenida. Primeramente, a su presidente municipal de esta hermosa comunidad, Don Isaías, Noé Cruz Ramos, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está Don Noé? Buenos días a todos. Gracias por la invitación, aquí estamos presentes. Gracias. Gracias. Gracias por venir, presidente. Me acompaña también nuestro amigo Ignacio, organizador del evento, ¿verdad? Gracias mi hermano por estar aquí en su casa de Caripeo Extremo, quien nos va a dar toda la información del evento próximo que viene en este mes de septiembre, precisamente es la fiesta patria, pero hay fiesta patronal en Telixlahuaca. Adelante, no, así que va a estar bueno. Así es, gracias amigo Eric, gracias por la invitación. Sí, estamos aquí para invitar a todo el público para que nos acompañen este 10 de septiembre al Caripeo que estamos organizando en coordinación con el presidente municipal para que nos acompañen, ya que apostamos por una ganadería muy fuerte, la ganadería revelación del momento, ganadería joven, pero ahorita inclusive le acaba de llegar una torada nueva de Estados Unidos y pues estamos apostando por eso para que pues Telixlahuaca ya se posicione en un lugar muy bueno en los Caripeos. Difícilmente se habían visto ese tipo de eventos por esa región pocas veces y qué mejor que ahorita San Francisco Telixlahuaca le va a apostar por Rancho Barriga del señor Ariel Barriga desde Lagonías, Michoacán. Pero no vienen solos, vienen acompañados por un espectáculo encuestre de caballos, viene también el toro más enano, se puede decir el toro más chaparrito de todo el mundo, el toro caripellero, el Lioduico, que ese se lo va a ir a montar mi amigo Alberto o Miriam, cualquiera de los dos conductores que no está viendo, ella se lo va a montar más bien ese toro de Lioduico, ya escuchamos hace ratito que ha sido unas buenas planchadoras en la lucha libre, pues vamos a ver cómo se cae aquí de este toro, ¿verdad? ¿Qué más tendremos en todo este Caripeo? Estaba yo viendo yo la cartelera que se enfrentan a jinetes oaxaqueños. Así es, también quisimos seguir apostando por nuestra gente, nos vamos con Pegasos, ya que Pegasos ahorita es una cuadrilla que la verdad está en un momento muy bueno, ya vimos que días pasados al amigo Fausto Brambila, de Selección Jaliciense, le hacen una gran cantidad de quedas, y claro, pura gente oaxaqueña, hecho en Oaxaca, y seguimos apostando para que pues se vea un espectáculo al 100. El presidente nos pidió que hiciéramos una cartelera de primer nivel, y estamos tratando de hacerlo, vamos a tener payasos, viene nuestro amigo Naricita y Pistachón al show. La pareja perfecta. Sí, la pareja perfecta. Bien, como dice su show de encuestre, va a estar, parece que nos trae hasta el burro bailador que trae el señor Ariel Arriga. ¿Es Filemón? Sí, sí, sí. Si es el burro bailador, por favor, nosotros nos encargamos de llevarle a su pareja al burro. Ok, ok. Y como lo comentas, viene el toro ludovico, ya ahorita es difícil que se lo monte un jinete, pero lo trae para las damas. Eso, fíjate que haciendo una fusión perfecta, yo creo que las autoridades junto con el comité organizador, los encargados en esta parte, no se equivocaron en traer una buena ganadería de México, sobre todo haciendo la fusión con los jinetes oaxaqueños. En la música, ¿qué tendremos? En la música, en los zones va a estar Banda La Peña. Y para el baile, nos acompaña el buen amigo de la tierra de Juárez, que también apostamos. El compa Freddy. El compa Freddy, para que nos acompañen. Creo que es un evento de primer nivel. Y qué bueno, qué bueno que han pensado. Siempre hemos dicho nosotros en esta parte de que una fiesta sin jaripeo, parece que la fiesta no estuvo buena. Y qué bueno que ustedes han pensado en esta parte. Le están ofreciendo un buen espectáculo a la gente, y sobre todo a la gente que nos involucramos en esta parte del jaripeo ranchero. Pero, señor presidente municipal, ¿qué más podemos ofrecer? Aparte del jaripeo, ¿qué más puede haber en esta parte? Pues, nuevamente, buenos días, buenas tardes. Pues, ahorita vienen buenos eventos para mi pueblo, ¿no? Que es San Francisco de Lista Huaca. Ahorita, pues, nos tocó esta administración y queremos complacer a la ciudadanía con buenos eventos. Claro, ahora sí, ¿no? Hay que poner su granito de arena también, tanto autoridad municipal como pueblo en general, ¿no? Ahorita vienen unos eventos en mi población, ahorita casi ya es puro evento. Viene el 4 de octubre, otra fiesta. Viene, bueno, me adelanto, viene el 16 de septiembre, que también tenemos jaripeo. Este, ya con jaripeo ranchero, con ganaderías también, este, pues, muy buenas ganaderías de acá, del estado de Oaxaca. Con eso cerramos la feria, el 17 de septiembre. Y iniciamos nuevamente con otros eventos, pero ya es más pequeños, es el 4 de octubre. Perfecto. Y de ahí también arrancamos también con la fiesta de la carbonera de la batalla de Porfirio Díaz. Ahí también es otro evento, otro evento que también es organizado por las autoridades municipales y parte de gente que nos acompaña. Y también, pues, viene también la otra fiesta patronal, que esa sí es muy mejor que la del 8 de septiembre, que es la fiesta del 25 de noviembre, esa sí es la feria más grande de nuestro patrón San Francisco de Asís. Ahí también habrá otro jaripeo, me imagino que a este nivel. Así es, tenemos, ahora sí. A mí me ha gustado el jaripeo desde muy joven. ¿No fue jinete de casualidad? Y un poquito. Sí, unas vaquillas. Pero, pues, en la década de los 70 y parte de los 80, pues. Cuando los jaripeos en realidad eran gratis, no había negocio. No había negocio. Cuando se montaba por gusto. A pierna suelta. A pierna suelta. Y el arillo era de... ¿Morillos? De morillos. Cuando los toros los bajaban del arado. Así es. Cuando los policías los tenían que traer. Y cuando se montaba por una, por un paliacate. Una madrina. Por una madrina, por una banda. Y por querer bailar con la madrina mayor. Ah, claro. ¿Cuántas veces bailó usted con la madrina mayor? Mire, fui un jinete muy poco también. Pero era para la diversión del pueblo. De jinete a presidente municipal. Claro, no, pues. La verdad que, pues, Dios da mucho, ¿verdad? Así es. Y buscándolo. Yo digo que ahora sí bendecidos somos los que llegamos a ser presidente. Así es, señor. El éxito es de los que se atreven, señor presidente. Felicidades. Pero además de jaripeo, de mucha emoción que tendremos en Telix, la Huaca. ¿Qué más tendremos? Habrá eventos culturales, eventos religiosos. Deportivos. Habrá eventos deportivos para que por ahí inviten a la gente también. Porque de eso se trata una fiesta. Llegar temprano, ir a probar las nieves, ir a probar alguna comida tradicional. Esa región que nos recomiende. Porque todos estamos comprometidos a ir. Además nos vamos a llevar a los peregrinos a ir para que nos acompañen. Claro, claro que sí. Pues sí los invitamos. Las actividades que vamos a tener ahí van a ser los torneos de basquetbol. Ándele. Va a haber alguna guelaguetza organizada. De ahí tenemos día el lunes 11 de septiembre también jaripeo. Nos acompaña Rancho San Sebastián de Basolo con Rancho del Cristal de Miahuatlán. Muy buena ganadería. Nos montan los jinetes que nos van a acompañar esa tarde. Son los magníficos de Sola de Vega. De ahí nos vamos al domingo 17 con otro jaripeo también como invitaba el presidente municipal. Ahí va a estar nuestro amigo Fernando Pacheco. La soledad. Rancho la soledad. La soledad. Montan los dinámicos. El churro de San Antonio. El churro de San Antonio. Otra cuadrilla que también pues está subiendo como la de su hermano. Bastante, bastante. El rayo mayor Pegaso. De ahí nos acompaña en la música Isaac Maldonado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, raza india! ¡Claro, claro! Y pues con eso cerramos. Va a haber en los tres eventos de jaripeo va a haber pirotecnia. Va a haber madrinas que nos acompañen para premiar al mejor toro, al mejor jinete. Y los dulces también nos pueden faltar. ¡Claro, claro! La guelaguetza. La guelaguetza. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos rápidamente al 10 de septiembre. Tendremos a Rancho Lagunillas, Pegasos de Oaxaca. Actuación especial del show encuestre de Rancho Barriga de Lagunillas, Michoacán. El señor Ariel Barriga se ha caracterizado por traer e inculcar el jaripeo en diferentes diversiones hacia el público, hacia los niños, como los caballos, como el toro liodevico. Además, mis amigos, los Pegasos de Oaxaca tienen que vender cara a su derrota porque van a jugar en Oaxaca, compadre. Le recomendamos precios. ¿Cómo estarán los precios para el público económico? ¿Cómo estarán las entradas? ¿Boletos? ¿A dónde los podemos encontrar ya los boletos? Precios, la preventa la tenemos en 120. A baratísima. A accesible. Yo creo que es un muy buen precio. ¿Quién no trae 120 ahorita? Aquí ya va a ser un poquito más, pero platicando con nuestro presidente municipal y en apoyo de todo el pueblo de Telixtlahuaca, nos comentó que dos días, él nos va a avisar dos días, los precios de los boletos van a estar a precio de niño, de 70 pesos. A ver, una venta loca, una promoción, chata la mesa por la ventana, el presidente. Nada más por haber sido jinete hace años, imagínate, si hubiera sido jinete ganadero y mucho más, fuera gratis. No, 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 estuviera solo jugando ahí. Él está apostando a que pues todo se llene. Sí, sí, todos, todos, nadie se quede sin ver este espectáculo porque es muy buen espectáculo y el precio creo que vale. Pregunta importante, ¿estará en Lonada la Plaza? Totalmente, totalmente en Lonada, garantizado, una plaza muy segura, con vistos buenos de protección civil para que, digo, ni las lluvias ni nada nos puedan detener. Él nos encargó que buscáramos lo mejor y estamos llevando lo mejor para que todos puedan ser un buen espectáculo. Muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias amigo organiador por haber venido. Algunas palabras más para terminar la entrevista. Bueno, también para que sepa todo el público en general, que nomás es de paga el domingo 10, lunes y 17, es gratis, totalmente gratis. Ah, perfecto, 11 y 17. Sí, si nomás es un día porque pues este evento, pues tampoco lo podemos regalar, ¿no? Así es, es carísimo. Sí, es una inversión. Y también esperemos que para la próxima festividad, pues superemos. Claro, perfecto. Superemos, es la intención, ¿no? Claro, claro. Gracias. Me ha gustado el jaripeo a mí. Sí, yo, por eso es que digo, si llego a ser presidente municipal, les voy a traer vuelos. Eso, y ahí está. Esa fue su promesa en la campaña y lo tiene que cumplir. Perfecto. Ahí está. Vámonos. Gracias, señor presidente. Mis amigos, Telixlahuaca, 20 minutos de la capital oaxaqueña para que usted vaya el próximo 10 de septiembre. Allí nos vemos. Le estaremos echando gritos y mucha injundia al jaripeo ranchero mexicano. También le mandamos un saludo a Rancho Los Gavilanes. Ahí le va a saludos corrales. Vámonos al siguiente video, compa, compa titán. Señoras y señores, en Culapa de Guerrero ayer estuvieron los toros, los toros que estarán en esta plaza, allá en Telixlahuaca, Oaxaca. Así que nos vamos a video. Cheque usted los abrazos. Vamos a corte, vamos a corte, vámonos a corte y regresamos. Venga. Francisco Telixlahuaca, recuérdense para lo que viene. De lo normal a lo más sorprendente. Desde Lagunillas, Michoacán, la ganadería Revelación de México, Rancho Barriga y Ariel Barriga. Vienen con toros, caballos y el toro más pequeño de reparo, el Ludovico. Rancho Barriga le hace frente la palomilla más sonada. Los Pegasos de Oaxaca, narra Daniel García y el Siete Copas. Para los hones y corridos, anda la peña. Los beneficios tengo en la vida. Podemos, anda tierra de Juárez. Y no es por eso. Lanza totalmente en lo nada. La fecha, 10 de septiembre. 10 de septiembre. El jaripeo más esperado del año. Invita a autoridad municipal y rancho en los gavilanes. Es el momento de sentir la adrenalina en su máxima expresión. Desde Carolina del Norte, USA. Rancho Lerradura. La Pura Lumbre. Rancho Lerradura. Te ofrece renta y venta de toros de reparo. Torazos de primer nivel. La Pura Lumbre. Te ponen tus órdenes al teléfono. 336-755-9631. Con Sergio Orozco. Y 336-705-0416. Con Gabriel Torres. Página oficial. Rancho Lerradura. NC. Ya es la hora. Que tienes que verlos en tu ciudad. La Pura Lumbre. Participando en los campeonatos de la PBR en Estados Unidos, Canadá y en los torneos mexicanos. Como Taita Lujá, Gabriel Torres y su rancho en Lerradura, La Pura Lumbre. Fuego. Día de la Pura Lumbre. ¡Gracias! Hay más de una historia por vivir dentro de un Ford. Comienza a vivir las tuyas con las grandes ofertas que te esperan en la macroventa. Ford llega más lejos. ¿Quién dijo miedo? ¡Vámonos, señoras y señores! Ya regresamos, vamos a música porque ya se calentó el cerro y se desgranó la mazorca. Esta rola va hasta el país de Perú, gracias a Nancy que nos está viendo. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 allá mi querido Eri, pero bueno es que estamos terminando el baile y pues termina entre tus brazos termina entre sus brazos oye de verdad que gusto nuevamente decírselos, tenerlos acá con ustedes un gran grupo que tema esta melodía muy conocida pero que rico se siente con este ritmo para bailar, como que estamos acostumbrados siempre a llorar como que de tele le ponen y el siete copitas por allá con su billota nuestros amigos de peregrinos oye, bueno cuéntenos por favor nuevamente yo quiero que repitan nuevamente el número telefónico para contrataciones por favor el número es de 951-190-9302 estamos ubicados también allá en San Gonzalo de Chichica para un sitio conocido, repito nuevamente el número 950 es 951-190-9302 gracias vamos a la orden también ahí los encuentran y bueno vamos a saludar a toda la gente que nos está viendo esta mañanita Sergio Rosales saludos compas el C.A. Díaz saludos desde Estados Unidos a toda la gente también que está toda la Unión Americana que nos está viendo un beso un saludote Vázquez Néstor Junos Álvarez saludos de la Ciudad de México a Mino a una jugada más en un rancho Las Cubatas hasta Hidalgo a toda la gente que se está dirigiendo algún jaripeo saluditos pásala genial Memo Cruz felicidades de San Pablo Huilá Antonio Flores saludos desde Bersefil, California Tomito saludos Nancy Huancuayo jaripeo extremo saludos desde Perú lo sigo por Facebook me gusta el jaripeo mexicano acá en mi país no hay esas clases de espectáculos con los toros un saludo también para el Siete Copitas que me encanta dice hasta Perú oye ya tienes fans hasta Perú Siete Copitas que gran sorpresa toda la gente que nos está viendo también por allá bueno ahí escucharon próximamente Siete Copitas les aseguro que les estará llevando un buen jaripeo estará llegando y por allá la chica Siete Copas levantas pasiones bueno y también los que levantan pasiones son nuestros amigos que toman mezcal embajador si no cualquier mezcal solamente mezcal embajador el mezcal hecho arte y si usted quiere comprar por paquetes una sola botella o bien pedir su degustación totalmente gratis nuestros amigos de mezcal embajador los esperan en diagonal de margaritas número 113 en la colonia reforma y también no se olvide visitar el parador turístico casa embajador casa embajador para todos sus eventos casa embajador se encuentra ubicado en la calle unión número 1 en Santa María del Tule si vas a tomar un mezcal una cremita que sea únicamente de mezcal embajador libre de resaca sí 0% aliento alcohólico con nuestros amigos de mezcal embajador el mezcal hecho arte así es y bueno si siguen de paseo toda la gente que tenemos aún todavía fíjate que en esta semana se quedó mucha gente todavía de vacaciones y anda por el Tule bueno pues dése una vueltecita para probar este delicioso mezcal de casa embajador y bueno también está presente rodeo crucellis pizza mejor sabor y tradición por supuesto también usted puede adquirir sus membresías en el Estado de México en el Estado de Morelos Ciudad de México ellos se encuentran ahí y la llevan calientita hasta su casa si usted quiere iniciar un negocio también hágalo con ellos aquí en Oaxaca no contamos toda esa gente emprendedora que está aquí en Oaxaca tráiganos la membresía y inicen su propio negocio con rodeo crucellis pizza vámonos a un corte señores seguimos con los peregrinos más música más información más videos de jaripeo sí solamente aquí 071 totalmente en vivo vámonos extremo extremo Gracias por ver el video.